Hola amigos, nos saluda el inquisidor. Les traigo un pequeño tip de recomendaciones de software para que tengan su PC pues full y al día. En primera, los antivirus, que es uno de los programas más solicitados en Windows. ¿Existen varios antivirus? Yo les recomiendo tres. Avast, que tiene una versión free, o sea, gratis, gratuita, y obviamente tiene las de pago. Otra, Pro, Internet Security, que es la mejor. Es un muy buen antivirus. Yo lo he usado y me ha dado muy buenos resultados. Segundo, antivirus, AVG, también tiene una versión gratuita y las versiones de pago. También es un buen antivirus, lo he usado, pero no me ha detectado varios virus. Y el tercero, mi favorito y el que siempre he usado y uso hasta el día de hoy, el de Z. El de Smart Security, que trae Firewall, detector de spam y su versión simple, el antivirus. Está la versión 5RC, la pueden descargar, traer gratuito o comprar, que es muy barato este antivirus y muy bueno. ¿Por qué no les recomiendo el Norton o el Panda? Son, la verdad, antivirus deficientes, que no detectan varios virus, que estos sí. Ahora, navegadores. Por default, Microsoft inserta Internet Explorer en su sistema operativo, que es para controlar el mundo del software. Yo les recomiendo tres navegadores, para mí, obviamente, también, como les había dicho, Firefox es mi favorito, el mejor. Ya está en su versión 5, en español. Puede entrar a Mozilla Europea.org y a Nest y descargárselo, que esta versión es mucho más rápida y muy ligera. Segundo navegador que les recomiendo, que es Chrome, que compite muy duro con Firefox. Es uno de los mejores que ha tenido en competencia Firefox. También se los recomiendo. Y el tercer navegador que les recomiendo es Opera. El 11.5. Podemos ver su blogger. Muchos dirán que Opera, pues, X, ¿no? Pero, no, si es un muy buen navegador y mucho mejor en móvil. Yo lo tengo instalado en mi celular y es uno de los mejores navegadores para celular, más que Firefox y Chrome, que estoy de acuerdo en eso, para celular, Opera. Tercero, muchos utilizan, para bajar videos de YouTube, programas que contienen virus. Yo les recomiendo este, que es el mejor, que he visto hasta ahora. Add to Catcher 2.4. Que los baja en HD. Puede bajar solo el audio en MP3. Es muy bueno y es gratuito. En sistemas operativos para los que inician en este mundo de software libre. Uno de los sistemas operativos que yo recomiendo para personas que se quieren ingresar en esto, mundo de GNU Linux, es Ubuntu. Para las personas novatas que no saben manejar consola ya avanzado. Les recomiendo Ubuntu, que está en su versión 11.04, que viene con Unity. La verdad, a mí no me gusta. Prefiero con Genome. Y, de todos modos, si a ustedes no les gusta Unity, aquí tiene para invertir y quitarle el Unity y dejar por default Genome. La versión 11.10 ya vendrá con Genome 3, que es parecida a Unity. Y ya cuando estén más avanzados, la evolución, si quieren meterle ya Debian, Fedora, Mandriva. Yo les recomiendo OpenSUSE, que para mí es muy buena distribución y es la que estoy usando ahora. Subiré un tutorial en OpenSUSE. Espérenlo. Y, pues, por último, les quiero recomendar el sitio web Nonite. En donde pueden descargarse un ejecutable que baja por default los programas y los instala solo los que ustedes escogen. Así ya no tienen que entrar a webs. O sea, la de aquí o acá y abrir muchas. No, esto ya solo escogen, por ejemplo, Chrome, Firefox, Opera, Safari o solamente Firefox. En Messenger, quiero el Messenger, el Google, el Getal, el Tunderware. Aquí en Media, les recomiendo el Kalei Codec y QuickTime. Aquí en RootTimes, obviamente Flash. Flash, ServerLinks, si tienen Internet Explorer, Java, Air, Longware también. En Imagen, pues, viene esto, pero yo creo que usan Photoshop. En Documents, obviamente Adobe Reddit, si quieren también OpenOffice, aunque ya está LibreOffice, que es mejor y más libre. Microsoft en Antivirus. Tiene Avast, AVG, que pudimos observar anteriormente. Aquí en FileSharing, el U-Torrent o el Emulet, que casi la mayoría usa este. Y en útiles, les recomiendo el Clicker, el Disfragmeo, el CD Brunner y los compresores WinRAR. Si utilizan clientes FTP, el Fill de Silla. Aquí el Clicker es para limpiar su sistema, mantenerlo bien limpio, funcionable. Y el Desfragment es para desfragmentar su disco duro, que la herramienta que trae Windows se vuelve muy lenta luego, a veces, a veces no. Pero es mucho mejor esta. Y el CD Brunner es lo que hace Nero, o el Power de CyberLink. Que yo lo tengo instalado aquí. Quema discos, borra discos, copia discos, etc. Y es gratuito, todos estos programas que he escogido son gratuitos, menos el WinRAR. Y solo le dan Head Installer, les baja el ejecutable, muy ligero. Y ya solo lo ejecutan y bajan los programas y lo instalan solo en español. Bueno, pues eso ha sido el tip del día de hoy. Muchas gracias, hasta luego.